La Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa contará por primera vez con centros de apoyo para víctimas de cualquier tipo de delito. La iniciativa, una medida pionera que no existía en las anteriores ediciones, parte de un protocolo entre la Fundación JMJ Lisboa 2023 y la Asociación Portuguesa de Apoyo a la Víctima para Prevenir y Apoyar a quienes sufran un delito durante el macroevento católico, que comienza este martes en la capital lusa con la expectativa de congregar a más de un millón de fieles. Carla Ferreira, asesora técnica de la dirección de la Asociación Portuguesa, explica que los voluntarios tienen formación en criminología, derecho, psicología y otras disciplinas y trabajan en conjunto con las fuerzas de seguridad y otras entidades como embajadas. La idea es dar un apoyo especializado, gratuito y confidencial inmediatamente a cualquier persona que sea víctima de cualquier delito y que ese apoyo continúe cuando regresen a sus ciudades de origen. En el evento se esperan sobre todo robos, pero también situaciones de violencia sexual. En Portugal, la violencia sexual en el seno de la Iglesia ha estado precisamente en el centro del debate público este año, tras las conclusiones de una comisión de expertos que destapó que desde 1950 hay al menos 4.800 víctimas de abusos en el país.